Cada día, millones de personas utilizan WhatsApp para comunicarse con los demás. Esta es la red social, líder en mensajería instantánea usada en todo el mundo para mantener conversaciones privadas en las que se intercambia información personal. Por lo tanto, para todos los usuarios es primordial conocer las funciones de privacidad y seguridad de esta plataforma. Lo primero que hay que saber es que en cualquier momento podemos solicitar a WhatsApp un informe sobre nuestra cuenta, que recibiremos a los tres días de solicitarla, y de este modo comprobaremos si ésta se encuentra plenamente protegida. Es conveniente saber que podemos realizar la verificación en dos pasos para aumentar la seguridad de nuestra cuenta. Al activarla, cualquier intento de verificación de tu número de teléfono en WhatsApp debe ir acompañado de un pin de seis dígitos que puedes establecer al accionar dicha función. Esto lo haremos en Ajustes, después en Cuenta, seguidamente clicaremos en Verificación en dos pasos y Activar. Este pin también nos protegerá evitando el robo de la cuenta y deberemos introducirlo si tenemos que recuperar la cuenta o cambiamos de dispositivo. Recuerda que los ajustes de privacidad de WhatsApp vienen por defecto al descargarlo y esto puede llegar a perjudicar nuestra privacidad. Si queremos que solo nuestros contactos vean nuestra foto de perfil, nuestra información o nuestro estado, tendremos que entrar en el apartado de Privacidad de WhatsApp y escoger la opción Mis contactos. También podremos seleccionar que nadie pueda ver esto puesto que la app tiene esa opción. Para salvaguardar nuestra privacidad, también podremos inhabilitar la información sobre la hora de nuestra última conexión dentro de los ajustes de privacidad, así como la confirmación de lectura de nuestros mensajes, desactivando las confirmaciones de lectura en nuestro menú de privacidad. En cuanto a la opción de compartir tu ubicación, recuerda que solo es recomendable hacerlo con tus contactos de confianza para que nadie conozca una información que tú deseas mantener en privado. Es bastante habitual que nuestros contactos nos añadan a grupos. En WhatsApp se pueden definir quién puede meternos en grupos a través de la opción Grupos, en los ajustes de privacidad. Ahí podemos escoger entre Todos mis contactos e incluso podemos seleccionar los contactos específicos que podrán añadirnos en grupos. En alguna ocasión podemos recibir un mensaje de alguien desconocido. Es posible que esto nos genere desconfianza, por eso WhatsApp presta la opción de reportar este número directamente desde el chat, tocando el nombre del contacto y clicando sobre Reportar Contacto. Esta opción también se puede realizar en los grupos en los que haya contactos desconocidos. Si directamente queremos bloquear un contacto o un número desconocido, la aplicación presenta varias maneras. Desde el propio menú de privacidad entrando en Contactos bloqueados y añadiendo el nuevo contacto bloqueado. También podemos abrir el chat del contacto y pulsando su nombre elegiremos bloquear ese contacto. Activando esta opción no recibirás mensajes, llamadas o actualizaciones de estado de dicho contacto y a su vez éste no podrá ver tu información, cambio de estado, de foto del perfil o la última vez que has estado en línea. Además, WhatsApp presenta los chats cifrados de extremo a extremo que tienen su propio código de seguridad y que protegen tanto las llamadas como los mensajes que se envíen en ese chat. Dicho código de seguridad se puede ver como en formato QR y como código de 60 dígitos. Para confirmar que dicho chat está protegido, ábrelo, toca el nombre del contacto y después clica en Cifrado para ver el código QR o el numérico. Al escanear el código QR aparecerá un tic verde que confirmará la seguridad del chat. ¿Utilizas el WhatsApp Web? Entonces recuerda siempre cerrar tu sesión cuando hayas terminado de usarlo en el ordenador. También puedes comprobar si te has dejado alguna sesión abierta. En WhatsApp Web, dispositivos con sesiones abiertas y finalizarla en cerrar todas las sesiones. Si quieres evitar que cualquiera pueda leer tus mensajes en las notificaciones que aparecen en la pantalla del teléfono, desmarca las notificaciones en Alta prioridad en Android y entra en Configuración, Notificaciones, Previsualización en iPhone para poder beneficiarte de toda la privacidad que necesites. WhatsApp te da la posibilidad de eliminar mensajes ya enviados. Para ello, tienes que entrar en el chat con el mensaje que deseas eliminar, ya sea personal o de grupo. Presiona sobre el mensaje o sobre los mensajes, clica sobre Eliminar y elige si los eliminas solo para ti en Eliminar para mí o para el resto de usuarios en Eliminar para todos. Recuerda que WhatsApp pone a tu disposición la opción de contacto con sus gestores dentro de la aplicación por si quieres reportar alguna acción o vulneración de la seguridad. Solo tienes que entrar en Ajustes, Ayuda y Contáctanos y de esta manera podrás enviarles la información detallada para que puedan ayudarte a resolver cualquier problema que tengas.